El amor, has nacido desde el pueblo, y es el ser en su corazón. Guayaquil que dio en tus ojos la amargura de un amor. El castillo caiga encima, me quedó mucha por vos. Salve, salve, paz en vos. Fijo del Ecuador, has nacido desde el pueblo. Estas en su corazón, al lado de tu corazón. Fijo del Ecuador, fuiste siempre. Fijo del Ecuador, por tu mundo. Por tu estar, por tu lugar, sin igual. Salve, salve, paz en vos. Salve, salve, paz en vos. 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 Y tu lugar, en vos. Has nacido a voz de tu pueblo, estás en su corazón.